Bueno, un discurso en la Asamblea Legislativa que marca un comienzo de una gestión, ¿no es cierto? Estamos hablando de un intendente que hace poco más de 80 días que asumió la intendencia. Los primeros días recordemos que fueron con un temporal muy complicado que dejó a la ciudad en unas condiciones terribles, con techos de casas volados, con comercios que han perdido un montón de instalaciones, con árboles de nuestros principales parques destrozados. Así que no fue el mejor comienzo, pero a partir de que se fue recomponiendo esa situación con mucho trabajo, trabajo coordinado con las instituciones, con los bomberos, con defensa civil, con los clubes, se empezó a transitar un proceso de reordenamiento en la gestión municipal, como bien lo manifestó recién el intendente. Así que contento y acompañando este proceso, esta nueva etapa, ¿no es cierto? Era una situación complicada del país, pero notábamos en las palabras de Maxi mucha vocación de servicio, mucha voluntad de trabajo, así que acompañando esa situación. Me parece que se vienen momentos en donde se pone a prueba la solidaridad de las instituciones, de los vecinos, que es muy importante trabajar en conjunto. Hace mucho tiempo en Argentina se viven tensiones y discusiones estériles que nos dividen. Nosotros tenemos que tratar de encontrar los puntos que nos juntan, con los cuales volvamos comulgar en conjunto. Y me parece que el amor por la ciudad es un punto en común, el amor por la barría. La barría es una ciudad que tiene características muy distintas al resto de las ciudades del interior de la provincia de Buenos Aires, con una capacidad productiva enorme, con talentos deportivos, talentos artísticos, con instituciones muy fuertes, con una vocación muy solidaria por parte de los vecinos. Y bueno, todos esos valores positivos son los que tenemos que poner ahora de relieve para que nos encuentren unidos. En una situación económica muy difícil que vamos a atravesar, con un ajuste muy grande, con el poder adquisitivo de los trabajadores y de los jubilados muy resentidos. Pero creo que con solidaridad, con fuerza y con el codo a codo vamos a salir adelante. Porque siempre el pueblo sale adelante con mucho sacrificio. No va a ser la primera vez que se enfrenta a una crisis. Pero esta me parece que nos tienen que encontrar a los alabarrienses unidos y por lo menos con la poca responsabilidad institucional o mucha responsabilidad institucional que tenga cada uno, creo que tiene que poner la vocación en ese sentido.